¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, muchísimas gracias. Señora, ¿sabía usted que cuando usted deja a su hijo en el colegio, su vida puede correr realmente peligro? Las travesuras propias de la edad, combinadas con malos mantenimientos, podrían convertirse en verdaderas trampas mortales. Hoy hablaremos de los peligros en el colegio. Vamos a verlo. El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, y para hablar de este tema que está en pleno, en pleno momento, tenemos a nuestro buen amigo, el vicecomandante departamental de Lima Sur, Giancarlo Pasalacua del Cuerpo de Bombero Voluntario del Perú. Bienvenido, Giancarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Giancarlo. Bienvenido nuevamente. Gracias. Hemos estado viendo últimamente cómo están los colegios en el Perú. Ahora, sabemos que se está tratando de hacer un esfuerzo enorme porque la deficiencia es demasiado grande y por mucho tiempo. Así es. Vamos a ver el primer peligro del colegio. Si me permiten, amigos, acá lo tenemos. Adelante. Las escaleras. Nos vamos a la escalera, ¿te parece? Vamos. Bueno, acá tenemos una maqueta de una escalera y venimos por acá. Acá es donde se aglomeran un montón de chicos para salir lo más rápido posible al colegio, ¿no es cierto? Y se van a dar su vida. Y esto parece hasta una película de dibujos animados. Pero ocurre. Pero ocurre. Un skateboard, un skateboard puede ser una pelota, una cáscara de plátano. Plátano, la mochila. Uno se cae y se caen 30 encima de uno. Efecto dominó. Y no solo eso, también tenemos acá las barandas y las rejas. Sí. ¿Tienen haber algunas medidas específicas que deberían haber en las barandas? Las medidas específicas que tienen las barandas son medidas que están hechas para una cabeza humana adulta. Ajá. Nunca he visto, jamás he visto en un colegio, podría haber una reja que esté especificada para la cabeza de un niño. De acuerdo. Por lo tanto, la cabeza del niño a veces pasa, sobre todo de ida. Mira, ¿qué hacen los niños? Mirando a su compañero del lado de acá y, hola, ¿cómo has estado? Y miren, señores, lo que puede pasar porque estos son casos que no son extraños, no son raros, no son raros. Para nada, para nada. Miren ustedes, amigos, esta animación. Adelante, adelante. Miren, miren ustedes esta criaturita. Ahí la tiene. Esto de acá ocurre más veces de las que uno imagina. Y nuestras unidades de rescate y unidades de ambulancias van a desatrapar niños que están en esa situación mucho más de lo que la gente pudiera creer. Mucho más de lo que la gente pudiera creer. Y aquí hay un tema. Hay que evitar que el niño entre en pánico, hay que asegurarlo y hay que mantenerlo en el lugar porque el forcejeo hacia atrás es el que genera el trauma. Claro, y un trauma cervical puede dejar a un niño paralítico para toda la vida. Exacto. Proporcionenle soporte, asegúrenlo, tranquilícense, llámenos que nosotros sabemos exactamente qué hacer y cómo hacerlo. Y va a salir sin problemas ese niño. Perfecto. Tengamos entonces muy presente cuándo y cómo actuar. De acuerdo. Segundo peligro en el colegio. Adelante. A ver. Postes de luz. Ajá, aquí. El poste de luz. Dentro de los colegios muchas veces hay postes de luz. Y acá lo tenemos clarísimo. Es clarísimo. Esto es un peligro constante, latente, que puede llevarte desde una quemadura hasta un paro cardíaco. Así es. Esto podría ser cualquier poste de luz en una cancha de fútbol. Los niños juegan, se atrapan, están jugando a las escondidas. Ideas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, salen corriendo. Entran en contacto. Y acá comienza un choque eléctrico muy severo. Y miren cómo pueden quedar los deditos de una persona. Y la verdad, esto es típica quemadura eléctrica. Definitivamente. Hay destrucción inmediata de tejido. Es más, hay sublimación. El tejido se convirtió en vapor inmediatamente. ¿Qué se hace en estos casos o qué se debería hacer? Lo primero es asegurar que la víctima esté respirando y que tenga pulso. Ajá. Si no, hacer la resucitación correspondiente. Si está respirando y tiene pulso, básicamente lo primero que hay que hacer es evitar que continúe el contacto eléctrico. Para todo esto, en primer lugar, nunca vayan a tocar a alguien que está electrocutado sin saber si ya no hay corriente eléctrica o si ya no está en contacto. Porque si no, vamos a tener una cadena de electrocutados. Así es. Ha ocurrido más de una vez. Y lo siguiente es llamar por atención médica y enfriar la herida. Solo agua. Nada más que agua. Exclusivamente. Muy bien, Yacán, no tenemos un tercer peligro en el colegio. Lo tenemos acá. El arco de fútbol. Los arcos de fútbol. Típico. Típico. Y además, hemos tenido experiencia varias veces. He sido arquero toda mi vida, así que te puedo decir. Sabes perfectamente de arcos. Sé perfectamente lo que puede pasar acá. Así es. Y acá tenemos el típico arco descuidado que nadie ha mantenido por muchísimo tiempo. Y que no está anclado. No está anclado. Ahí quería llegar porque hemos visto en muchas oportunidades que este arco se vence porque alguien se cuelga del arco porque metió un gol. Y el arco se viene al suelo y puede realmente causar lesiones serísimas a nivel del cráneo, de los huesos, etc. Ese tubo es de dos pulgadas y medio, tres pulgadas. Pesa bastante y es de fierro. Así es. Y eso se cae a velocidad. A mucha velocidad. Y eso puede realmente matar. Sí. No solamente eso. Tú me estabas diciendo que hace poco también te ha tocado ver una emergencia similar. ¿Qué problema tenemos? La red. Los niños normalmente se cuelgan de la red. Intentan trepar cuando celebran el gol, se enredan los dedos en la red. Y cuando intentan descolgarse todo el peso de ellos, recae sobre un dedo. Ocasiona unos traumas bastante severos. Así es. Y además hay consecuencias muy graves. Esta niñita, por ejemplo, le puede haber caído. El arco. Y tiene el arco y tiene una herida contusa, severa, con pérdida de sustancia incluso. Pero esto tiene solución. Lo que es más complicado, amigos, es esto que viene a continuación. Esto, este trazo que se ve acá, es una fractura de cráneo en la región occipital, que es realmente algo muy peligroso. Porque así como sangra por fuera, puede estar sangrando por dentro. Y con una herida de ese tipo, vigilar respiración, vigilar pulso cardíaco. De todas maneras. En eso ya tenemos otro peligro que tenemos que cuidarnos. Si vamos al cuarto peligro en el colegio, lo tenemos en pantalla. Adelante, vamos a verlo. La resbaladera. Acompáñame ya, Carlos, por favor. Por ejemplo. Por ejemplo, tenemos una resbaladera que dentro de todo podría parecer que está en regular estado. En regular estado. Pero ya tenemos esto aquí. Así es. Miren ustedes, amigos, acá falta un escalón. Y ahí es donde viene un niñito que no ha tomado conciencia de esto. No solo falta el escalón, sino que acá hay bordes cortantes. Hay un borde filoso y está oxidado, lo cual ya representa problemas posteriores. Uno comienza subiendo y a la hora que falta un escalón, se cae. Y este niñito o esta niñita le puede pasar eso que está ahí. Y eso hace una caída alta. Miren, típica, típica caída, Giancarlo. Esto es típico, se cae de carita porque como está agarrado las dos manos, no tiene que apoyar y lo primero que cae es la carita. Esta niña ha perdido una pieza dentaria, ha tenido la lesión del alveolo dental. Miren de qué tamaño está ese labio, producto del hematoma. Es muy buena la idea de colocar arena alrededor de los juegos. La arena amortigua el golpe de una manera muy importante, sobre todo si ha habido caída a esa altura. De acuerdo. Quinto peligro en el colegio y lo vamos a ver. Adelante, señor director. Zona de desmonte. Y nos trasladamos acá. A ver. Giancarlo, justamente por el ánimo de querer arreglar las cosas, se utiliza una zona donde va... Para poder poner todo. Todo. Y acá, ¿qué tenemos? Clavos, para comenzar. Desde el principio, uno de estos, si juntas clavos, vidrio y madera y astillas. Vidrios. Con niños. Con maderas. Tenemos vidrios acá y un niñito lo que hace, jugando a las escondidas o metiéndose acá. Si viene a aterrizar aquí, de hecho, va a tener cortes y va a tener traumas diferentes. De acuerdo. Y lo tenemos en pantalla porque tenemos acá la típica lesión de alguien que quiere agarrar objetos cortantes sin haberse dado cuenta, han metido la mano. Tenemos pequeñas heridas a pequeño colgajo. Y en lesiones como estas y en lesiones producidas por cosas sucias como están en el desmonte, hay que verificar vacuna antitetánica y hacer una limpieza sumamente exhaustiva de la herida. Porque si no, podría pasar esto. Miren ustedes esta animación. Entonces, no le dio importancia a esta herida que puede ser un simple raspo. Pero hay una solución de continuidad en la piel, por lo tanto hay una abertura hacia adentro. La piel trata de jurarse, trata de juntarse, se forma una costra, pero también entran bacterias y ahí las tenemos. Esto viene a ser parte de la costra, pero entran las bacterias. Y a través de las bacterias pueden llegar a nuestro torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Se produce un cuadro sistémico, porque esa bacteria ascendió a través de la herida, produciendo problemas tan tan serios como el shock séptico, por sepsis. Y ahí viene un proceso completo sistémico, donde afecta el corazón, la sangre misma, incluso la muerte. ¿De acuerdo? Amigos, sexto y uno de los peores problemas, no solo en el colegio, sino en nuestra ciudad, Giancarlo. Y hace muy poquito hemos estado conversando del tema. Lamentablemente, sí. Adelante, señor director. Estacionamiento y movilidad. Lo tenemos acá. Por favor, esto es lo que quería ver. Por favor, ¿qué podemos hacer, Giancarlo? Porque nos hemos quedado impresionados. Es que estamos teniendo accidentes de tránsito masivos. Es correcto. Y este es uno de los peores momentos. ¿Por qué? Tenemos gente que está a contrarreloj, es decir, los choferes de esas unidades. Tenemos aglomeración de unidades. Tenemos niños que salen muy apurados para llegar a su casa. Tenemos también caos. Y tenemos caos vehicular. Junten todo eso y alguien que me pueda decir si es que sabe dónde está cada niño en cada segundo. Lo único que hace falta, como que ya ha ocurrido más de una vez y nos han llamado por esto, es que una de estas camionetas retroceda para poder lograr paso y salir. Y que haya un niño detrás. Como este niño, por ejemplo. Como este niño que está allí. Está a la altura de la puerta y podría estar un poco más atrás. No lo ve. El chofer no lo va a ver. Está en punto ciego. ¿Qué se debe hacer con un niño que ha sufrido un atropello? Primero, no lo muevan. Bueno, básicamente un niño que ha sido atropellado por una unidad de dos toneladas y media de peso, por más que haya sido a baja velocidad, puede sostener traumas severos. Eso significa que puedo tener problemas en la columna. Puedo tener problemas en la cervical. Si lo muevo, lo meto en más problemas. Lo controlo en el lugar, lo inmovilizo en el lugar y llamo a la ayuda correspondiente. Estamos nosotros. Hay otras unidades de salud. Si no, simplemente el 116. Vamos a llegar de inmediato y vamos a saber qué hacer. Señora, usted tiene derecho y el deber de exigir que su colegio sea un lugar seguro. Sabemos de los esfuerzos que está haciendo el Ministerio de Educación. Sabemos que es una tarea difícil. Pero junto con los padres, los hijos bien entrenados, la civilidad, los bomberos, nosotros todos estamos para defender a los niños en sus colegios. De acuerdo. Muchísimas gracias a Carlos. Espero que ya estén muy cómodos. Muy amables. Gracias.